muy bueno chicos estamos en un nuevo vídeo para que nadie esta vez de gta 5 online vamos a hacer las misiones preliminares y el golpe a callo perico en un vídeo vale así que entramos al submarino que rica cola o me vengo les quiero decir que la misión de ir a ver la isla y ver el premio ya la hice prácticamente me salió el follar el follar de con una joya rosquita que no sé exactamente cuáles vamos a registrarlo como líder vamos la fundación allá por cierto y esta f año y miramos las misiones ok miren ahí está ahí está el premio que nos cayó ahora vamos a hacer las misiones preliminares vamos a hacer únicamente cuatro misiones vamos a hacer la de robar la lancha les recomiendo que si tienen el submarino compren el elicóptero rápidamente porque encima es a ver tiene mucha accesibilidad y bueno prácticamente lo tienes dentro del submarino y sale cuando tú quieras vale una vez estando aquí arriba pues sólo de llegar al punto no una vez llegado al punto hay que bajar lentamente bueno pero te ¡Hostia! Como les decía, hay que bajar lentamente, vamos a pedir nuestro auto Vamos a pedir nuestro auto y vamos a ir directamente a los lugares estos donde están los puertos porque no tenemos un auto específicamente para traer la lancha así que vamos a por el camión y ya volvemos Me encontré un camión casi dañado, sigan viendo Bueno, este camión no lo encontré hasta allá, pero aquí está, aquí atrás, donde está mi auto y al fondo, aquí lo encontré pero ojalá que sirva, no sé si va a servir o qué, pero yo me lo robé para hacer esto en la misión esta Bueno, vamos a ver esto ¡Hey! ¡Panéjate bien papu! ¿Vale? Ahora la cosa aquí es, oye el amor de mi vida ¿Dónde? Vamos a subir porque es más fácil de arriba, ¿no? Aquí ya se hace mejor, a ver ¿Quién? ¡Oh, ya puse escopeta! ¡Qué pico papu! ¡Oh, oh! ¿Lo maté? ¡Huevo! 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 ¡Oh! Bajo muertos adores ¿Vale? Pues también se lo yo lo quiero ¿Vale? ¿Muerzo? Voy a por eso rápido ¿Vamos? Vale, voy por aquí El amor de su vida ¿Te metes? ¿Verdad? ¿Vale? ¿Tengo que despistar a la policía con esto? ¿En serio? Lo dudo, eh No sé por qué lo estoy dudando ¡Lo dudaba esto! ¡Lo dudaba, coño! ¡Hue puta, puta! ¡Ah, qué bueno! ¿Ya no tengo a la policía, no? ¿Ok? Lo dudaba, pero ya no tengo a la policía, ¿no? O sea, ya estoy libre ¡Ah, huevo, estoy libre! ¡Qué bueno que me mataron jóvenes! ¡Qué bueno! ¡Qué me gusta! Una misión limpia ¡Qué me gusta! ¡Vámonos! Vale, aquí no hay misterio Solo es seguir la línea amarilla Que te parece en el mapa y listo Ok, voy a pasar Voy a pasar Mira que hay otro camión ¡Chocó! Bueno, una vez terminado eso Vamos a por la siguiente misión, ¿no? Ya estamos aquí Vamos a por la siguiente preliminar Ahí está Pavel Buen amigo Pavel ¿Cuál sería el equipo? Vamos a... Aquí Únicamente hay que hacer tres No hay que hacer todas Hay que hacer... Esta es la de soplete La de hackeador de... De huellas táctiles Y la de corta virus Vamos a hacer la del hackeador Y vamos a irnos Eh... Bueno Vamos a irnos en nuestro helicóptero, ¿no? Que para algo lo compramos Corre, corre, corre Y subite Listo Una vez estando aquí Solo es de ir al punto A Del punto A al punto B Y... Y hacer la misión Mr. Rubio's display case Is not as simple as it seems Bulletproof Bumpproof You name it We will need to use Perfect tool Plasma cutter But such a tool Is very easy to trace And I think you would agree We do not want Mr. Rubio Tracing us, ¿yes? But I have a solution Mini Matrazo Has given us lead A gang Planning very intricate robbery They have plasma cutter At their safe house And we know where it is Full ahead, Capitán Vale, vale Aquí solo hay que ir bajando Hoy sí Con cuidado No como la otra vez Que nos fuimos a chocar En toda la grúa Con cuidadito, joven Con cuidadito Que tú sabes Que sí, que sí Mira, yo puedo secundarlo aquí Verás que sí 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 puede Verás que sí Y si es que no ¿Dónde está esto? Vale, no se puede No pasa nada No pasa nada Aquí solo de ir a ver La mesa Por favor Estos planos Estos planos Son muy importantes Tomar de foto ¿Vale? Y se lo mandamos A Pavel Y nos salimos Rápidamente Bueno, lo más rápido Que te deje Hacer el juego Porque aquí dentro Valente Una vez hecho eso Otra vez nos subimos A nuestro helicóptero De confianza Y nos vamos Y nos vamos al siguiente Punto Que nos va a marcar Ahorita Pavel Me gira A del perro ¿Vamos? ¡Ay! ¡Epa! Ya me chingaste las helices Y aquí El único problema De este lugar Es que aquí Tenemos que robar A una banda De traficantes Que por el momento Tocan las pelotas ¿Ves? ¿Vieron? Sube, 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 sube Sube, sube, sube Vale, vale Aquí solo de mantenerlos A rayas ¿Sí? No me chingues la vida Vale Vale Aquí solo de ir tranquilitos Y cuando digo tranquilitos Es así ¿Ok? Aquí solo de ir tranquilitos Pero cuando digo tranquilos Tranquilos Es así ¿Tropetas? ¿Ojo? ¡Oh! Segunda muerte del video Me cago en todo Hola mis estimados ¿Dónde están esos hijos De su madre? ¿En serio? Me la van a estar tocando así Ahora metamos el camino Me cago Quítese Quítese No Salte 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 Ahí Para allá Para allá No Vale Se fueron Se fueron Se fueron ¿No? ¿No? Me voy con mi El Gapder Todo destruido Casi Que esté casi destruido No significa Que esté completamente destruido ¿Eh? Por favor Sube Hijo de Vamos Una vez robes todo Te vas a tu Sumareno Permiso Jóvenes Permiso Voy pasando Permiso Vale Otra cosa Si no tienes método De cómo llegar rápido A tu submarino Pide tu lancha Que esta lancha La trae gratis Ya de por ti El submarino El cosacca Y la trae gratis Así que pídela Y te voy a dar directamente Por el agua Ya llegamos al submarino Ya llegamos a entregar La misión Así que nos bajamos Del auto Ahorita Espérate Ahí está Nos bajamos Y entramos En el submarino Para terminar La misión Hola Que épica escena Con eso Con el sol de fondo Está épica La misión Ok Una vez Hecha Esa misión Nos vamos A por la siguiente Que es fácilmente Solo es de ir Y venir Vamos a hacer La siguiente misión Que sería Equipo otra vez Pero no vamos A hacer esta Vamos a hacer La de Hackeador de huellas Huellas Taxilares Y otra vez Agarramos Nuestro helicóptero Y nos vamos Con él Es fácil O sea No tiene Muchas complicaciones Ya estando aquí Pues solo Es de ir Otra vez De punto A Punto B Y listo Ya llegando a esta parte Pues vamos Aterrizando un poco Tampoco Quiero ir A chocar Otra vez Mi helicóptero hermoso Oh 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 Hay que dejarlo Un poquito más Para acá Aunque si no Pasa Lo que pasa Y listo Aquí Todo lo que harían A ver Pabel Déjame hablar Aquí Todo lo que harían Es dispararle Dispararle A estas dos Cámaras Pero aquí Se alertan Los guardias Normalmente Lo que hay que hacer Es venir aquí A este lado Y bajar Esta palanca Esa palanquita Hay que bajarla Y ya Si se dan cuenta En el minimapa Se desactivan las cámaras Ya Se desactivaron Ahora solo Hay que entrar Y matar A los de seguridad Normalmente Lo que hago Yo es Y listo Están muertos Ostia No tengo mis Arbol No pasa nada Listo Y hackeamos El portátil Aquí solo De darle Enter Enter Bueno Si estás En Consola Es darle A la X O a la A Depende Que controla Aquí me equivoqué Por estar explicando Aquí es Panther Y listo Ahora localizamos Dónde está Realmente El hackeador Actilar Ahora nos salimos Y tenemos que ir A otro almacén A robar El hackeador ¿Por qué mi helicóptero parece un submarino? En el minimapa Digo En el minimapa Se habrá bubeado Vale Y vamos de punto A a punto B otra vez Solo a recoger Las huellas dactilares El hackeador De huellas dactilares Ya llegamos Ahí Frenamos aquí Con esto Y nos metemos A hacer Bueno Aquí sí Es Es primordial Que lleve un arma Con silenciador Porque Está aquí abajo ¿Dónde era? Coño Está aquí Esas cámaras Se miran Esta es Esta otra Me están diciendo Que tengo que ir Hasta allá Otra vez Para Vale Y ya Una vez Describimos Eso Entramos Y solo De ir A recoger Algo Siempre Se han ven Estas mesas De acá Siempre Van a estar Estas mesas Todos se tienen Que medio Acercar Aquí Están Mira Es como Una especie De tarjeta ¿Vieron? Una vez Agarrada Pues Solo Salimos Ya Entra La misión Otra vez En el submarino Así que Agarramos Nuestro helicóptero Y subimos Y vamos Hasta el submarino Y listo Misión Completada Nos regalaron Un helicóptero Casi dañado Sigan viendo Lo elevamos La máxima altura Posible Para que no se descontrole Sigan viendo Se me descontrola El helicóptero Sigan viendo Lo llevamos Al submarino Para arreglarlo Sigan viendo Lo metemos Adentro El submarino Sigan viendo Y listo Hemos arreglado El helicóptero Mágicamente Y hemos entregado La misión Así que vamos A por la última Misión Que sería La de las armas La de soplete Y la de las armas Solo dos faltan Y listo Así que solo es de ir A la zona de obras Que supongo Que está en la ciudad Porque no me lo van A poner más lejos Suponiendo Que no me lo van A poner más lejos ¿Vale? Esta zona de obras Es no la que está Allá En Del otro lado Sino que la que está Aquí cerca De Vaingut Aquí no vamos a disparar A nadie Para no alertar Aquí no vamos a disparar A nadie Para no alertar Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD No, ya se dieron cuenta Todos Vámonos A ver Aquí no hay nada Uy, aquí no hay nada Hay que buscar Uno de estos Pero con Con una cosita azul Uff Ella tampoco tiene nada No te voy a matar A ti Porque me la pediste Por favor, ok Aquí no hay nada También Hay que buscar En el otro No le estamos Ni nada Aquí tampoco Y aquí tiene que estar ¿No? Aquí está ¿Ven? Aquí está Siempre es el último Bueno, para mí Siempre es el último Así que tomamos el corte A esto Y nos vamos felices Y contentos ¿Vale? Hay uno Tal, tal, tal Azúcar Nos subimos a nuestro Elie Suerte Y hay que salir Por patas Porque estos Estos Estirán Hasta la muerte Ya y bueno Aquí En el cerca El submarino Solo de ir Con el helicóptero O lo que tengan No Bueno Como les decía No necesariamente Tiene que ser Un helicóptero Si no puede ser Todo auto Que ustedes quieran Que sea Barca Lo que sea Autos Aviones Pero únicamente El helicóptero De este De este lugar Se puede meter Vamos a hacer Las siguientes Eliminar No Que sería Arsenal Vamos a ponerlo Yo siempre lo pongo Agresivo Pero Ah Siempre Compré un silenciador Eso Recuerda Pero Necesito Algo Algo Que sea De francotirador Este por ejemplo Porque Literalmente Solo necesitamos Tener buena puntería No 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 Ok Aquí La mayor Gente Lo que hace Es ir Por abajo Estacionan Y entran Matando Todos ¿No? Pero Yo les recomiendo Mejor Entrar Por aquí Arriba Es una Manera Menos Provocadora Y Como que Más sigilosa Para entrar Uy no No era aquí Es el otro Perdón Vale Es aquí abajo Es este de acá Wow Espero Espero Que haya una entrada Por arriba ¿No? Porque me la estoy jugando No O si O no ¿Se puede por aquí? Si se puede ¿Vieron? Lo que les digo Siempre Entran por la parte De arriba Siempre Oh 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 Ahí 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 Quédate Quédate Ahí Quédate ¿O no? ¿O no? No necesariamente Me gusta que lo traiga Siempre A ver Ya subimos Prácticamente Subimos con otro Eléctoptero Y aquí ¿Qué vamos a hacer contigo Jóven Jóven Skywalker Que no sé Qué ser Prácticamente Lo sé Lo sé O te voto O te arreglo Pero algo Tengo que hacer contigo O sea Lo rompís O no Vale Ese tiene silencio Que no se distrae Mira lo que les decía Que el entrar aquí arriba Como que se distrae What the fuck amigo Ese no se distrajo tanto Ok Por lo menos Algo adentro Me gusta Vale Y ese pulso No 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 Oh Vale Ok 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 Ahí es Ah Está dentro No No Vale Y aquí Solo es De venir acá Ya que no encontramos esto Tenemos que Venir acá A la computadora Hackear la computadora Es fácil Solo es recordar Los primeros números Y los últimos Ok Aquí no digan Wow Es tan difícil Y todo esto Aquí solo es Recordar 01 Y 83 Y lo vas buscando En todo el cuento Mientras va moviendo Como por aquí Ahí se lo movió Se me movió Joven ¿Vieron? No es tan fácil Bueno No es tan difícil En teoría Solo de ir buscando Ay coño Las armas Se me habían olvidado Se me habían olvidado Las armas Joven Ya me debía ir Sin las armas Vale Abrimos aquí Nos acercamos Y agarramos Esas que están ahí El francoteador Y la pistolita Y el tuchillo Y nos vamos Aquí como tenemos Un avión Arriba Bueno Avión no Elicóptero Vamos a ir Para arriba Aquí va Va a ser Lo más difícil Oye mi Elicóptero Oye mi Elicóptero Oye Oye Skywalker Vale Vale Aquí se lo buscáis Buscáis un auto O pedís el tuyo Yo prefiero pedir el mío Porque es blindado Vaya Mierda Aquí me pueden disparar Lo que ellos quieran Que no me van a hacer Ni un daño El cero daño Le llaman Vale Era por aquí ¿No? Aquí Era por aquí Hola Buenas Hola Buenas Voy pasando Para arriba ¿No? Si miro que hay mucha Mucha Hostilería No hay tanta No hay tanta No hay tanta Me gusta Me gusta Como yo Me gusta Lo suave Que soy Y aquí Solo es de ir Bueno Entregar las armas Al Cosasca Ya listo Aparentemente Parece que me he caído Todo esto es parte del plan No crean que me caigo Todo esto es parte del plan Siempre ¿Vieron? Todo es parte del plan Oste Ese bugueo No era parte del plan Pero el que se chocara Se chocara Si era parte del plan Aparentemente Parece que me han matado Vamos a pedir la dirty Si No me lo entregan Aquí Ok Auto No te dañes Por favor Vale Lo destruimos Algo Algo ha matado Porque no me está disparando Ah Creo que No me está disparando Watch 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 Pero algo matamos No sé qué Pero algo matamos Vale Aquí solo es cosa De ir al Al submarino Y listo Vamos a Almacenar mi auto Porque no quiero Que le pase nada Y misión completada ¿No? Sí Misión más que completada ¿No? Sube Vale Nos metemos de nuevo Ahora ¿Qué pasa? Nada A lo que veníamos Al golpe Exacto Vamos a hacer el golpe Y lo hemos tenido Una técnica magistral ¿Ok? Vamos a comprar Telecos Aunque no sirva de nada Y vamos a jugar En solo Solitario A ver Mi recomendación es Que pongan Lowfish En la auto Que robamos ¿No? Punto de infiltración El muelle Muelle norte Exactamente esto Punto de acceso Al complejo El túnel de desagüe Sí Siempre pongan este Túnel de desagüe Aquí punto de huida Pongan el Pongan Bueno no importa Cual pongan Pero pongan cualquiera Muelle norte Aeródromo Cualquiera Ahora Ponganlo de día Arsenal El que tenemos Ya listo Démosle de una Así de una Aquí Porque quiero Bueno Bueno Vamos todos Sexos Acá Aquí les digo La cinemática Hará que choquen Siempre ¿Vale? Solo de componerlo Y acelerar un poco Aquí Siempre Bajar por acá Siempre Eso Siempre Hay que bajar Aquí Siempre Un banito Siempre Porque Somos atascos Y nos hace Bien Bañar Aquí es cosa solo de buscar, ¿ok? Aquí siempre es cosa de buscar, porque si no lo encuentran aquí a este lado... Que dudo que no lo encuentren. Bueno, lo que me pasó a mí, no estaba. Hay que ir para arriba, pero... Ah, ostia, cuidado. Siempre escóndanse, porque siempre van a venir autos. En este caso ya no vino. Bueno, lo que tienen que hacer es... Donde siempre, lo más seguro que siempre me van a encontrar es aquí arriba. ¿Por qué? Porque el algoritmo del Cayo Perico es raro, distinto. Raro y distinto, ¿vale? Así cuidado que no lo miren a través de las paredes, porque... Tienen rayos, rayos, las... Aquí se meten por acá. Agarran un arma. Y lo matan, ¿eh? Ok. Ahora solo es esperar, ¿veren? Ok. Aquí. Aquí vienen para acá. Y rápidamente se meten acá... No, coño. Rápidamente se meten acá y agarran esta arma. Eh, bueno, este disfraz. Como les digo, siempre va a aparecer aquí un disfraz. Siempre. Aquí es solo de robarse lo demás, ¿ya? Se meten y roban... Y roban lo que quieran. Y para punto o para dentro. Ok. 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 No voy a ir a la tierra, porque siento que es más rápido. Aunque si miro oro o algo así, lo voy a robar. Aquí hay un carro, pero necesito ir para allá. Es mi primera chamba Uff, aquí hay cosas buenas Aquí no sé si hay que mantener ¿Se mantiene solo? Vale, aquí también pueden venir a robar si quieren Uh, más Ok, y ya llenamos los bolsillos, ¿vieron? Así fácil y rápido llenamos los bolsillos Ahora vámonos para el punto Me voy en lancha porque es más rápido Y además es por aquí el lugar El lugar del desagüe Para meterme Así que me voy por lancha Aquí únicamente es de ingresar por este lado Está de ese lado, está de ese lado Ok, aquí se tiran al mar Y se abunden, ¿vale? Y aquí es solo de meterse al túnel que está allá Y es que ya lo A ver, también lo tienen que encontrar Pero siempre le tenemos Cuando sea su primera vez Vienen acá y le toman una foto a este túnel Y ya está Con eso tiene Aquí es solo de cortar con el soplete Que teníamos que robar antes Dicen, ven, 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 animalito Ven, me dicen, ven, 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 animalito Ven, animalito, 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 animalito Animalito, animalito, animalito Animalito del rodeo, ven Ya Cortamos las rejas, rejillas Como quieran llamarle ustedes Nos metemos Cuidado siempre con la vida, ¿eh? Porque si no tienen los respiradores puestos Pueden morir ¿Vale? Y elegimos esta ruta Que sería el túnel Una vez aquí Solo es esperar que termine la cinemática Para abrir Salimos por acá Como si no pasa nada Y la mayoría de gente lo que hace es Irse para donde El escala Cambia el camino Pero no Hay que ser rebeldes un poco, ¿eh? Que vienen por acá Que vienen por acá Agarran un arma Apuntan Se suben por acá Van caminando Y se suben por acá otra vez ¿Ok? Tengan cuidado Porque eso que tengan El camuflaje No significa que Siempre van a ser invisibles ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado Porque este de aquí abajo No se puede ver ¿Vale? 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 A este nunca Lo van a ver Los guardias Cuando patrullan A este siempre Siempre hay que matarlos Si quieren ustedes Si no, no Tampoco es obligatorio Y aquí Hay que hacer una cosa Cosita Aquí no disparen Aquí nunca disparen Porque aquí el guardia Abajo se puede enterar Aquí solo le dan humanidad Uh Y tenemos las llaves Épico ¿Vale? Entramos aquí Tomamos un poquito más de oro Y listo Tomamos este oro La pistola Si quieren Ustedes roban esta llave Aunque no es Aunque sería de por gusto Porque literalmente Ya como todos Y nos vamos para abajo Hay una manera más fácil De hacer esto Vale Se vienen por este camino Este otro camino Aquí bajan Aquí bajan Aquí no El guardia que está aquí Por este camino Nunca los va a ver ¿Ok? Nunca Se vienen por acá Suben Suben Y se tiran por acá Se tiran Se tiran Literalmente Abre la puerta Esto siempre Teniendo las llaves Las llaves Se tienen que buscar Las llaves Al matar Guardia A mi casualmente Me las dio el de arriba Y aquí La ventaja de aquí Es que solo hay que hacer Un hackeo Arriba hay que hacer Tres hackeos Pero aquí solo hay que hacer uno Vale Aquí Uno Dos ¿Listo? Listo Esto es lo bueno De estar aquí abajo Que solo es un hackeo ¿Vale? Y aquí solo roban esto Y ya Y listo jóvenes Nos vamos con las bolsas llenas Y el botín grande A ver Se roba esto Ah Que otra cosa El truco Aquí es Hacerle tres veces Hasta un punto Antes de que se sobrecaliente Lo sueltan Esperan que se baje Otra vez Y antes de que se sobrecaliente Y otra vez Uy Se sobrecalentó Pero esa es la última vez Miren Esa es la última vez ¿Vieron? Son solo tres veces Y un poquitito más No es tanto Y tenemos Un millón doscientos mil ¿Vale? Nos vamos Estamos felices Estamos contentos Salimos por donde venimos Y aquí Subir por acá Y así de fácil Joder Y así de fácil Aquí hay dos cosas Que quieran hacer ustedes Uno Irse por todo el camino Para no sé dónde O dos Matar a este guardia Robarse la moto Y irse por este camino Que está por aquí Miren Aquí por donde sale El cómper recto Por aquí Recto para allá Pero siempre Acuérdense De ponerse un respirador Con la G Letra G Si juegan empecé Aquí vuelan Todo lo posible Y se tiran Antes de llegar Al suelo Para no perder dinero ¿Ok? Aquí solo de ir De ir nadando recto Y ya Listo Aquí solo de nadar Hasta esperar que termine El helicóptero Termine de responder Y listo Y listo ya Aquí se termina la misión Me pongo un respirador Porque no tenía puesto Aquí se termina la misión Y nos vamos Con las bolsas llenas Bolsas llenas Y botín completo ¿Eh? Dicen Ven, ven, ven Animalito Ven Me dice Ven, ven, ven Animalito Ven Animalito 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 De rodeo Ven Ahora se suponía Que era por aquí Listo ¿Eh? Lo que decía Bolsas llenas Botín completo Entregamos el maletín Y nos dan Todo el money Y listo jóvenes Si quieren seguir viendo Videos así Suscríbanse al canal Comenten Y todo eso Ya ustedes saben Un besazo Del siempre sucio Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao Chao Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias I OPEN UP OK Otra